...que lo han exigido mucho, porque se juega en esa zona del campo, se viene Cano, a ver si está habilitado, si está habilitado, porque el árbitro no levanta la banderola, sigue Cano, 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 el centro atrás, y Fuente gol, posición adelantada, posición adelantada, si Fuente dice, no lo puedo creer, hay barda más y caballero, así que tranquilidad. Y es un gran trabajo de Luis Cano, ya había avisado, sobre todo en los primeros minutos, recordemos que cuando hay posición adelantada no se tiene que revisar, solo tiene que trazar las líneas, si, Jairo, si Fuente está en posición adelantada, aquí vemos como corre Luis Cano, y en este momento, si no creo. Pero si Fuente no participa en el primer. En la primera no, eso es lo que yo también me estoy dando cuenta, en la primera jugada no participa, es netamente lo de Luis Cano, posteriormente, con los líneas, al momento en que da el pase Luis Cano para que marque, venga, es el gol. ¡Gol! ¡Gol de Lucas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del ídolo del pueblo! Se marca la primera, así con drama, con todo incluido, con una escura de dos minutos, tres minutos, hasta que se tracen las líneas respectivas, y entonces aparece, Jota, Jota, Cifuente, el degotador, para marcar el uno por cero, en 44 minutos. Ahí vemos lo de Jairo, si Fuente, finalmente lo de Luis Cano, que bien que pisa la línea del fondo y posteriormente el centro va hacia atrás, para que marque Jairo, si Fuente.